Por primera vez en el Ecuador, alrededor de 100 adultos mayores que residen en centros geriátricos ejercieron su derecho al voto. Esto con el plan piloto que implementó el Consejo Nacional Electoral para garantizar que todos los ecuatorianos participen de las elecciones. Esto es nada más que un proyecto piloto que después de esta buena experiencia aspiramos que se eleve a política pública. Es importante visibilizar el voto de todos quienes quieren participar en la democracia. Dentro de este gran paraguas de la inclusión queremos tener prácticas reales, acciones efectivas que garanticen esta verdadera inclusión. El proyecto se desarrolló en dos centros geriátricos de la capital ecuatoriana a los que se desplazaron coordinadores del CNE con urnas móviles para que los adultos puedan sufragar. Previo a ello, el organismo electoral y las autoridades de cada centro realizaron las capacitaciones necesarias sobre cómo votar y las propuestas de cada uno de los candidatos. Ha habido en primer lugar una capacitación indicándoles todas las personas candidatas. Y hemos enfocado mucho especialmente en que ellos tienen libertad para sufragar. Los adultos mayores dijeron estar preparados para este sufragio y agradecieron a las autoridades por dejarlos participar del proceso electoral. Lo mejor que podían haber hecho es que vengan a hacernos sufragar aquí porque nosotros a veces no pudimos salir. La otra semana vinieron, nos indicaron cómo teníamos que hacer. Los votos de los adultos mayores permanecerán custodiados por los miembros de las Fuerzas Armadas y se entregarán en los centros de procesamiento de actas este domingo a las 17 horas cuando concluya la jornada electoral.